1, 2, 1, 2, probí dosis y traigo dos Ya de rato me fumé, pero sigo en delator Mami se coció el arroz, son la calle y son la voz De un poco de destrampo, traigo dos Pa' que se liviane, se va que desovione El Rolex en el micro, se siente la presión Agüeta este cabrón, esta vida nos tocó Le pegamos pa' topón, para tú no es un culón Marihuana pa' fumar, chera pa' pistear Montado en esta base, me voy a desahogar La barra más pesada, traigo un arsenal Dice que me gana, pero tres nunca se para Revolver si disparas, directo pa' tu cara No sobran las balas, ni pa' que gastarlas En puras pendejadas, andamos sobre el ritmo Matizo, macizo No es por presumir, vengo a resumir Vida loca por aquí, vida loca por aquí No es por presumir, vengo a resumir De este lado sobre el mic, de este lado sobre el mic No es por presumir, vengo a resumir Con ustedes el Jair, con ustedes el Jair No es por presumir, vengo a resumir Contado en esta base, me voy a desahogar La barra más pesada, traigo un arsenal Dice que me gana, pero tres nunca se para Revolver si disparas, directo pa' tu cara No sobran las balas, ni pa' que gastarlas En puras pendejadas, andamos sobre el ritmo Matizo, macizo No es por presumir, vengo a resumir Vida loca por aquí, vida loca por aquí No es por presumir, vengo a resumir De este lado sobre el mic, de este lado sobre el mic No es por presumir, vengo a resumir Con ustedes el MC, con ustedes el MC No es por presumir, vengo a resumir Con ustedes el Jair, con ustedes el Jair ¿Quién fue? Ah, weo ¿Quién, quién fue? Yair No mames ¿Otra vez? Ah, weo Ese güey No le quiera Ah, weo Directo de la santa El rap en el beat Que limo en los controles Ah, weo 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 Cheque Que pinche bombazo a la verga Fumale, fumale Ah, weo 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 Ah, weo